El corral donde soparon, netellado a raspalladas, ya no les cabía más de elegante que paraba, con tanta iluminaciones que de una cuerda penjaban, compuestas de pimeltones que de un anza se aguantaban, compuestas de pimeltones que de un anza se aguantaban. Hicieron para sopar tres friteradas de ratas, con suquito y cuventitas, y arremulladas con patatas, y ni había que en un rote apagaba una candela, y hacía más alborote que el tiro de una pistuela, y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. La orquesta estaba compuesta por tres xiulis de ferratja, pinyols de Albert Cueque, ni había capa 50 flautes de carabacera que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban, feien a espantar a la ca, que cada vez que sonaban, feien a espantar a la ca. La xapa pidió a la orquesta una masurca botada, salió a bailar con un coven en circunstancias bufadas, y cuando dio la mitad vuelta, li se encreuellen las camas, y de un buen rota la cara, li va a mollar dos o tres ratas, y de un buen rota la cara, li va a mollar dos o tres ratas. ¡S'acabó!